Salamanca ha acogido la celebración del VII Congreso Regional de Enfermería de Castilla y León, un encuentro en el que han participado unos 300 profesionales de la comunidad y que ha inaugurado el Consejero de Sanidad con la conferencia ¿Es sostenible el actual sistema sanitario público en Castilla y León? Los problemas de sostenibilidad no son nuevos en la sanidad de los países desarrollados. Ustedes, la mayor parte, son muy jóvenes, algunos ya son un poco más maduros, pero sí que pueden recordar que ya hace algo así como 26 años, creo recordar, en España se elaboró un informe, el llamado Informe Abril, que fue una comisión liderada por el ex vicepresidente del Gobierno de UCD, Abril Martorell, que precisamente su finalidad era analizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud Español. Y en la literatura de los países desarrollados de nuestro entorno, las cuestiones relativas a la sostenibilidad dentro de las políticas sanitarias son una constante desde hace muchos años. Por lo tanto, no es un problema tanto de la situación de grave crisis económica en la que vivimos desde hace cinco años en España y en Castilla y León. Ese es un problema añadido. Es, en realidad, un problema estructural de la sanidad pública de los países desarrollados. Fundamentalmente, se plantea en términos de sostenibilidad porque cada vez la sanidad pública absorbe más recursos. Cuando se analiza el gasto sanitario de nuestra comunidad, del Sistema Nacional de Salud Español o de otros países de nuestro entorno, lo que se percibe es que, progresivamente, el indicador de la riqueza nacional, el Producto Interior Bruto o autonómica, cada vez el porcentaje de gasto sanitario en relación con el Producto Interior Bruto, es mayor. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué puede ocurrir dentro de 15, de 20 años? ¿Hasta dónde los países podemos seguir, pueden seguir incrementando su gasto sanitario en relación con la riqueza? Recuerdo de hace algunos años un estudio en el que se proyectaba la evolución del gasto sanitario en Estados Unidos y se trasladaba la hipótesis de que en el año 2050 casi un tercio de la riqueza de los Estados Unidos se estaría gastando en asistencia sanitaria. Y esto se plantea en términos, es decir, ¿esto es soportable, entre comillas, para la economía de un país? Bien, yo dejo esa reflexión ahí porque es la que sitúa la sostenibilidad como un problema que hay que abordar. No es un problema de hoy, es un problema de futuro y de cómo evoluciona la asistencia sanitaria. ¿Por qué ocurre esto? Fundamentalmente yo creo que son tres grupos de factores, hay algunos más. El primero de ellos es la presión demográfica, ese está bien identificado. Sabemos que el incremento de la esperanza de vida, que el envejecimiento genera más gastos sanitarios, se ha llegado a estudiar que una persona consume habitualmente el 75% de los recursos sanitarios que consume, les consume en los últimos años de su vida. En la medida en que nuestras poblaciones afortunadamente envejecen y que nuestra esperanza de vida se va incrementando, esta presión demográfica impacta sobre el gasto porque vivimos más años, necesitamos ser atendidos más años desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. En segundo lugar, y yo creo que es el factor más relevante, el segundo que se identifica junto a la presión demográfica es la presión tecnológica y de la innovación. Y este es un problema muy interesante porque si no hubiera innovación la sanidad no avanzaría como avanzado, pero al mismo tiempo la innovación es una fuente de mayores necesidades de recursos que además se incorpora en un sector como es el sanitario, que tiene unas características muy peculiares y que lo diferencian de cualquier otro sector productivo de bienes o de servicios. En la sanidad cada vez se incorpora más tecnología, pero tiene algunas características. Primero, que tiene un bajo índice de sustitución la tecnología. A diferencia de otros sectores de la economía y de la sociedad, al final y al cabo la sanidad también es un sector económico, ahora la analizamos así, después lo analizaremos desde otra perspectiva. A diferencia de cualquier otro sector en la sanidad se incorpora tecnología nueva que no sustituye a la anterior. Y sabemos que el electrocardiograma es una técnica que se utiliza desde hace muchos años, pero después se han incorporado otras muchas técnicas y procedimientos de exploración y de tratamiento de los problemas cardiológicos que no han sustituido a las primeras técnicas que existían y por lo tanto se acumulan. Lo mismo ocurre con las técnicas de diagnóstico por imagen, la radiografía simple, la ecografía, las otras que se utilizan en otras especialidades, las resonancias, las resonancias en 3D y así sucesivamente. Pero no se sustituye a las anteriores tecnologías, sino que se acumulan. Y quizá el problema más relevante desde el punto de vista del impacto que tienen en las necesidades de recursos y en el gasto en sanidad es la intensidad en la utilización. Las personas mayores de nuestra comunidad, cuando acudían hace algunas décadas pocas a visitar a sus médicos de cabecera, sus especialistas, se les indicaban alguna analítica general, alguna prueba radiológica general y no demasiadas cosas más. Y después se ha producido una intensidad en la utilización de esas técnicas y esos procedimientos que hoy llega a unos niveles importantísimos y eso es lo que ha hecho, desde luego, avanzar y mucho la precisión, el diagnóstico, los tratamientos y ha contribuido, desde luego, a mejorar la esperanza de vida y a mejorar la supervivencia. Se dice que en la última década, entre el año 2000 y el año 2010, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los hospitales se han incrementado un 66% y las altas hospitalarias solo en un 10%. Esto quiere decir que hay una intensidad en la utilización. Hacemos muchas cosas a un mismo paciente para un mismo proceso cuando antes se hacían muy pocas. De manera que este factor de la acumulación de las pruebas diagnósticas y terapéuticas asociadas a la tecnología es otro de los factores que explican las necesidades de más recursos y los mayores gastos que se vienen asumiendo desde los sistemas sanitarios públicos. Y vamos a asistir a una eclosión pronto derivada de la genómica, derivada de la medicina molecular que va a impactar todavía más, seguramente, en esta línea, la que al final se orientará en lo que llaman la medicina personalizada y que seguirá, insisto, seguiremos trabajando en esa dirección y, por lo tanto, tendremos también más necesidades de gasto. Por lo tanto, yo creo que, en mi opinión, la tecnología, su presión, su bajo índice de sustitución, su utilización intensiva, es otro de los factores que impactan de manera importantísima en las necesidades de gasto de los sistemas sanitarios desarrollados. Y, finalmente, hay un tercer grupo de factores que tienen que ver con los propios ciudadanos, con los pacientes, con su grado de información, con su grado de exigencia, de tener cuidados rápidos, cercanos, intensos, de calidad. Esto obedece a una sociedad que ha mejorado, que se ha desarrollado, que tiene mayor nivel educativo, que tiene más conocimiento, que nos exige. El ejemplo este de, oiga, es que no me han hecho nada en la consulta, ¿cómo no me van a hacer esta prueba, esta prueba, o esta o esta otra? Bueno, ese chascarrillo es un poco expresión de que, desde el punto de vista social, los ciudadanos requieren, reclaman, tienen más información y, por lo tanto, eso también empuja e impulsa una mayor utilización de los servicios y que se haga con mayor intensidad desde la perspectiva de la asistencia sanitaria. De manera que estos factores lo que conforman, insisto, es un sistema sanitario complejo que requiere, que tiene cada vez más necesidades de gasto, que, además, desde el punto de vista organizativo, ha concentrado, en mi opinión, en exceso las prioridades en el ámbito hospitalario y que, mientras la atención primaria y la entrada al sistema sanitario y el primer contacto, ha sufrido algunas transformaciones importantes y que han mejorado mucho las cosas, pero, desde el punto de vista de los equilibrios, de los pesos, la organización sanitaria se ha decantado, en mi opinión, de una manera excesiva en los hospitales. Y los hospitales estaban organizados y, en alguna medida, siguen estándolo de una manera excesivamente fragmentaria, por razones diversas, están probablemente más vinculados a la atención, a los órganos, a los aparatos, a los sistemas y, quizá, no tanto a los pacientes. Eso ha sido fuente de especialización, porque nos ha permitido disponer no ya de internistas, no ya de especialistas en aparato digestivo, no ya, sino incluso gente que solo trabaja como hepatólogo y eso ha sido fuente de más conocimiento, de mejores prácticas y de mejores resultados, pero, al mismo tiempo, ha fragmentado en exceso la asistencia hospitalaria. Desde el punto de vista de la enfermería, eso ha ocurrido con menor intensidad, por el propio desarrollo de la enfermería, por el hecho de que la enfermería, si me permiten decirlo así, ha sido una disciplina y una profesión y un campo del conocimiento que se ha independizado, entre comillas, y que ha ido adquiriendo su autonomía hace relativamente pocas décadas y, por lo tanto, ha tenido menos recorrido en ese sentido que la medicina, veremos, yo después apuntaré algunas cosas de futuro, en el desarrollo profesional de las especialidades y en algunas otras cuestiones. Pero el hecho es que en el ámbito hospitalario se produce esa fragmentación, que por una parte es fuente de mejor conocimiento, de atención más intensiva, pero, por otra parte, de algunas ineficiencias, porque eso, combinado con el proceso de envejecimiento poblacional, lo que nos hace es que tengamos superespecialistas que atienden determinadas cuestiones de un órgano, otros de otro y otros de otro, pero, al final, también tenemos pacientes crónicos y pluripatológicos. Y esto requiere algunos cambios, sobre todo en la organización hospitalaria, para adecuarse a la realidad de esos pacientes. Y también, desde el punto de vista organizativo, la evolución de los sistemas sanitarios se ha mantenido excesivamente fragmentada entre la atención primaria y la atención hospitalaria. No se ha producido grandes avances hasta hace muy poco tiempo en términos de continuidad asistencial, de tal manera que, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de la gestión, hasta aquí era la atención primaria, a partir de aquí la hospitalaria. Y cada grupo de actores que estaba en un sitio o en otro se preocupaba de lo primero o de lo segundo, pero casi nadie se preocupaba, al final, del paciente que es el mismo, esté en el primer nivel, en el segundo, esté en el hospital o esté en el centro de salud. Esa organización también ha sido fuente de ineficiencias en el sentido de establecer dos compartimentos muy estancos, con muy poca permeabilidad, con muy poca comunicación. Es fuente de ineficiencia en la medida, insisto, en que estamos hablando del mismo objeto de trabajo que son los pacientes. Eso es fuente de duplicación de pruebas, diagnósticas, de manera innecesaria, y es fuente de ineficiencias en el tratamiento que obedece a dos agentes distintos, al médico de familia o al especialista de hospital, a la enfermera del centro de salud o a la enfermera del hospital. Parecería como si son dos cosas distintas. Esto en los últimos años ha mejorado, se han tendido algunos puentes, pero yo creo que también es una vía por la que tiene que continuar mejorándose en el tiempo. Estos problemas, que son estructurales, en mi opinión, de la sanidad, se han agudizado en los últimos años como consecuencia de la gravedad de la situación económica y de la dificultad de las administraciones públicas de generar ingresos que puedan inyectarse a los sistemas públicos de protección y, en particular, a la sanidad. En Castilla y León, desde el momento en que la comunidad asumió sus transferencias y sus competencias, desde el año 2002, hace ya 11 años, la sanidad ha ido absorbiendo progresivamente, año tras año, más recursos. En esta línea que antes comentaba, que es la misma que ha ocurrido en general en España y en los países de nuestro entorno, de tal manera que en este año la sanidad representa o tiene, en la sanidad tenemos el 44, el 43 y pico por ciento de los recursos que tiene el Gobierno de Castilla y León, que tiene la Junta de Castilla y León. Si, exceptuando los recursos financieros, los que tienen que utilizarse para el pago de la deuda, etcétera, podríamos decir que el gasto disponible por las consejerías del Gobierno, el 43 por ciento, es lo tenemos en sanidad. Y esto, en los últimos años, como digo, ha ido creciendo en lógica o en paralelo con esa evolución de que cada vez los sistemas sanitarios absorben más recursos para su funcionamiento. Aquí se plantea un debate, naturalmente, hasta dónde, imagínense ustedes, lo que supone sentarse en un Gobierno en el que el consejero de Fomento te mira mal porque resulta que él no tiene mucho presupuesto para arreglar las carreteras, para hacer depuradoras o para determinadas actuaciones. O la consejera de Agricultura dice que estos de sanidad gastan mucho y yo no tengo para hacer regadíos, para financiar no sé qué industrias alimentarias, etcétera. Ese debate, que es el debate habitual de un Gobierno por captar más recursos para cada una de las áreas, cuando se llega a ese punto en el que una sola de las áreas del Gobierno la sanidad absorbe el 43% del presupuesto, bueno, pues eso a veces plantea también este debate en términos políticos de la sostenibilidad. La pregunta que hacía Alfredo Escaja para plantear esta conferencia es ¿es sostenible el sistema público de salud? Y yo, por entrar ya en la segunda fase de la intervención, pues quiero decir varias cosas. Primero, es sostenible, pero tal como lo conocemos, es difícil que sea sostenible en un entorno económico como el que tenemos. Si esta crisis se prolongara en estos términos durante muchos años, y esto es, yo creo que es lógico y se entiende, sería muy difícil poder sostener la sanidad como la tenemos hoy, porque la situación de crisis genera menos actividad económica, la menor actividad económica genera menos recursos, se recauda menos por el impuesto del barro añadido, por el IRPF, por otro tipo de impuestos, y por lo tanto, en un contexto de recesión económica, es decir, de no crecimiento o de decrecimiento de la economía, es muy difícil sostener un sistema, porque tendríamos que absorber todos los recursos públicos progresivamente, y en este momento los sectores públicos que no tienen que ver con el bienestar, es decir, si excluimos educación, servicios sociales y sanidad, han visto reducidos sus recursos en unos niveles importantísimos, es decir, no ya el área de cultura o el área de, sino otros que son, que gestionan gastos productivos, que tienen que ver con la productividad en materia de carreteras, de infraestructuras, de ferrocarril, etcétera. Por lo tanto, la primera cuestión es un sistema sanitario sostenible, tal como lo conocemos, en un contexto en el que la economía evoluciona favorablemente, si no es muy difícil. Bueno, ahora los expertos y los economistas dicen que parece que estamos tocando fondo, que hay una perspectiva ya de posible de posible crecimiento, de hecho, técnicamente, Castilla y León ya no está en recesión, pero eso, eso, bueno, eso tiene que ver con lo macroeconómico, es importante, porque lo que apunta es que si esto continúa así, pues probablemente las cifras macroeconómicas se trasladen después al microeconómico, a la economía pública, a la economía familiar, a la de las empresas, etcétera. Esperemos que sea así. Pero yo creo que hay que plantearlo claramente, un país que no crece, un país pobre, no puede tener la misma sanidad que un país que crece y un país rico. De hecho, la sanidad en España y también en alguna medida en Castilla y León ha adelgazado un poquitín, no mucho. Nosotros hemos reducido aproximadamente en el entorno entre el 3 y el 4% de nuestros recursos. presupuestarios presupuestarios en sanidad. No es mucho, eso nos ha hecho adelgazar algunas cosas. Afortunadamente, en la primera fase ha habido una reducción importante del gasto farmacéutico que no ha tenido impacto en la organización sanitaria globalmente, en los hospitales, en los centros de salud, y eso ha permitido que las plantillas en nuestros centros se hayan conservado de manera fundamental. En Castilla y León ha habido muy pequeña reducción de plantillas. por ejemplo, en la enfermería, en los últimos dos años ha habido muy, en cuanto a efectivos, la reducción ha sido muy, muy limitada. Sí que se han reducido sustituciones, eso tiene que ver con el incremento de la jornada laboral, a más jornada necesitamos menos sustituciones, pero globalmente los efectivos no se han reducido en exceso. Ya veo que esto genera un pequeño murmullo, como es lógico y natural, pero también se trataba de activar al auditorio un poco. decía que en España y en Castilla y León lo que se ha producido es un cierto pequeño adelgazamiento, nos hemos desprendido de algo que a veces desde el punto de vista individual nos viene bien, adelgazar un poco. El debate sería si eso ha tenido impacto, yo creo que ha sido muy limitado en lo que hacemos y en la calidad de lo que hacemos. Ha tenido un pequeño impacto, eso sí, en la accesibilidad y en demoras. Las listas de espera se han incrementado, se ha incrementado el tiempo de espera, pero globalmente en nuestro centro de salud se siguen facilitando las mismas prestaciones, aproximadamente los quienes trabajan en los centros de salud son los mismos que hace dos años o tres y en los hospitales no se han cerrado servicios, no se han reducido prestaciones, se han reducido el segundo murmullo, vamos a ello, digo, no se han reducido servicios y efectivamente no se han reducido servicios. Cuando los medios de comunicación se habla de cierre de unidades, en realidad las unidades y los servicios que presta el complejo asistencial de Salamanca o cualquier otro son los mismos. Cosa distinta es que dejemos de utilizar una planta, una unidad, pero lógicamente los pacientes de medicina interna siguen estando atendidos y yo quiero aquí recordar una cosa que ustedes como profesionales de enfermería lo conocen perfectamente. La ocupación de las camas en nuestros hospitales históricamente en los últimos años ha tenido una media que está en el entorno del 74% desde hace unos cuantos años. Esto quiere decir que habitualmente no utilizábamos, no necesitábamos y no utilizábamos el 26% de las camas y lo que hemos hecho es organizar las unidades de una manera distinta, gestionar esas camas de otra manera distinta para que los hospitales no estén operativos al 100% cuando sabemos que se van a ocupar al 75% o al 80% en otros momentos o al 60% en otros momentos o al 90% en otros momentos. de tal manera que al final seguramente al finalizar este año si el virus de la gripe o este virus que me está trabajando a mí o cualquier otra circunstancia epidemiológica lo requiere pues habrá que tener operativos el 100% de las camas. Pero parece lógico en un momento como este no tener operativas el 100% de las camas cuando vamos a utilizar el 60% en verano o el 78% en este momento aproximadamente. Por lo tanto cuando digo que no se han cerrado unidades o servicios no se han cerrado se han cambiado de ubicación para gestionar las camas de otra manera. Pero yendo al fondo del asunto decía que en España lo que ha ocurrido es eso se ha adelgazado la sanidad un poco yo creo que no de manera importante las medidas que se tomaron el año pasado pues incidieron mal como es lógico y natural en el sector sanitario porque bueno hace ya tiempo se bajaron se bajó el sueldo un año en el 2010 después se han congelado después ha habido otras medidas yo lo que quiero decirles es que esas medidas eran necesarias necesarias les recuerdo que en ese año en el año 2011 los servicios de salud de las comunidades autónomas no éramos capaces de pagar a nuestros proveedores cuando se ha hablado de la deuda sanitaria al final eso lo que ha supuesto es que como no teníamos recursos dejamos de pagar a los proveedores y se generó una deuda que adquirió unas dimensiones importantísimas y peligrosísimas y ese fue el primer ajuste que hizo la sanidad llegó a tener una cuantía de 16.000 millones de euros que eso supone el 24% de lo que en España se gasta la sanidad pública en un año al 24% de lo que nos gastamos se lo debíamos a las empresas farmacéuticas a los administradores de hospitales etcétera y esas situaciones son insostenibles y al final pues los gobiernos la mayor parte de las medidas fueron de carácter nacional las de sueldos las de jornada hubo que tomar esas medidas afortunadamente eso ha revertido algunas cosas y hoy estamos en condiciones de plantearnos no incidir más en esas medidas de hecho la consejería ha suscrito con algunos sindicatos de enfermería en concreto el sindicato médico y algunos otros acuerdos de no reducir retribuciones ni modificar condiciones laborales desde hace un año y desde hace un año no se han tocado retribuciones a la baja me refiero ni modificado condiciones laborales bueno a pesar de eso sigue existiendo esa sensación pues de que de que hemos apretado de que hemos exigido y de que y de que al final pues una parte del esfuerzo le han tenido que hacer los profesionales sanitarios pero insisto la situación era tan crítica que y esto ha ocurrido en todas las comunidades autónomas por cierto esta no ha sido una de las comunidades donde más con más incidencia hemos actuado en esa línea yo recuerdo aquí comunidades con despidos de unos cuantos miles de trabajadores con contratos al 75% del salario y de la jornada en fin que en otros sitios pues aquí se ha congelado la carrera profesional no se convoca nuevos niveles pero es que en otros sitios casi se ha eliminado o se han reducido esos complementos de verdad que yo creo también hay que decir que en Castilla y León siendo medidas importantes no hemos sido desde luego de las comunidades donde más hemos apretado en esa dirección pero lo que me parece más importante para ir avanzando en esta parte final de la intervención es plantear cómo se puede garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública una primera condición general es esa que la economía funcione que haya recursos y que los gobiernos prioricen la sanidad pero hay otras a las que a partir de ahí ya estamos obligados quienes estamos en la sanidad pública tenemos que hacer cambios organizativos algunos cambios estructurales que garanticen precisamente esa viabilidad que nos permitan superar algunas rigideces que tiene la sanidad organizarla de otra manera y hacerlo en el contexto público aunque sea un poco esquemático primero en Castilla y León hemos optado por mantener el modelo de sanidad pública que tenemos lo hemos acordado así con colegios profesionales con los 11 incluidos de enfermería con los sindicatos sanitarios médicos de enfermería y auxiliares y con sociedades científicas médicas y algunas de enfermería 55 por lo tanto vamos a mantener el modelo de sanidad pública y además de gestión pública de los recursos sanitarios dicho de otra manera no vamos a hacer operaciones del tipo de las que están haciendo en Madrid o en otras comunidades autónomas y nuestro modelo va a ser ese segundo necesitamos hacer algunos cambios primero yo planteo aquí propongo de manera resumida las tres estrategias en las que estamos trabajando uno continuidad asistencial entre primaria y hospitalaria en mi opinión es fundamental es fuente de eficiencia es fuente de reducción de duplicación de cosas de hacer las cosas mejor de lo que se trata es de organizar la atención no por niveles sino por pacientes y por procesos asistenciales de tal manera que ante un proceso asistencial esté pactado y acordado entre los profesionales del centro de salud y del hospital que debe hacer cada uno en cada momento como lo debe hacer y como se relaciona el conjunto del sistema no es un problema de informar mejor las derivaciones en un otro sentido sino de compartir el proceso y en alguna medida hacerlo descansar un poco más en la primaria nuestra primaria tiene unas dimensiones en recursos muy buenas y tiene que ser más resolutiva tenemos que aprovecharla más segundo bueno para ello hay un factor restrictivo en el que estamos intentando acelerar su resolución que es la información clínica algunas áreas de salud ya comparten información clínica primaria y hospitalaria tenemos que trabajar mucho en esa dirección porque es un factor que puede restringir esa integración asistencial y esa continuidad asistencial segunda estrategia de trabajo una nueva manera de afrontar la cronicidad yo lo he explicado antes nuestros pacientes son crónicos y pluripatológicos una gran parte y nuestra estructura sobre todo la hospitalaria está organizada para atender procesos que se resuelven en siete días en ocho en cinco o en nueve y que afectan a una parte de la patología de ese paciente por lo tanto esa manera de afrontar la cronicidad distinta además me parece que incorpora facilita y estimula un papel de la enfermería mucho más avanzado en los cuidados en relación con la cronicidad en el domicilio también y por lo tanto creo que es una fuente de desarrollo profesional para la enfermería muy importante continuidad asistencial esa nueva manera de afrontar la cronicidad hemos aprobado y estamos trabajando en una estrategia de atención a crónicos por cierto dentro de poco tiempo difundiremos información de un sistema de estratificación de pacientes que estamos terminando que nos va a dar información de la complejidad de cada uno de los pacientes complejidad construida a partir de las visitas que hace a primaria los diagnósticos que aparecen en Medora el consumo de medicamentos los procedimientos hospitalarios que se han utilizado los diagnósticos hospitalarios y con todo ello empezaremos a hablar de seis grados de complejidad en nuestros pacientes de carga de trabajo podremos identificar patologías crónicas combinando unas con otras elegir y priorizar casos para la atención en función de esas patologías asignar cargas asistenciales especialmente en primaria no en función del número de tarjetas o de los grupos de edad sino de la carga y de la complejidad de esos pacientes de manera que yo creo va a ser un instrumento de información muy bueno desde el punto de vista de la atención a los crónicos y tercera línea integración primaria especializada crónicos y la tercera gestión clínica la gestión clínica ha suscitado algunas controversias cuando lo hemos planteado yo debo decir dos cosas más allá del contenido de ese borrador de decreto que hemos ido matizando que llevamos meses incorporando propuestas y buena parte de las propuestas vienen del sector de enfermería aquí hay una decisión estratégica y es que por las características de la sanidad esta no puede estar en manos de los solo de los gestores o de los responsables políticos y de lo que se trata es de poner en manos de los clínicos sobre todo médicos y enfermeras la sanidad y eso quiere decir facilitarles una forma de organizar su trabajo de acuerdo con esos criterios clínicos y con la utilización de los recursos y eso es la gestión clínica en el fondo la gestión clínica se hace todos los días porque todos ustedes hacen clínica las enfermeras los médicos y todos ustedes utilizan recursos de un tipo de otro se trata de alinear las dos cosas de hacerlo en un contexto de autonomía de capacidad de organizar las cosas y de superar algunas rigideces que tiene la sanidad en virtud de las cuales el servicio de hematología tiene los mismos criterios y las mismas normas de funcionamiento que el servicio de radiodiagnóstico o que el de medicina interna o que el de urgencias y esto no parece razonable cuando la organización los pacientes son distintos y requieren adaptaciones organizativas de distinto tipo se trata de romper un poco la rigidez que tenemos en este momento y de trasladar poder y responsabilidad a los clínicos en su trabajo en el día a día el decreto prevé una serie de procedimientos de mínimos que deben tener esas unidades de gestión clínica reclama un proyecto de hacia donde se quiere llevar esa unidad hacia donde se quiere llevar la cardiología en Burgos en los próximos cuatro años cómo organizarla qué hace la enfermería en cardiología de qué unidades son responsables qué hacen en la unidad de arritmias en la demodinámica en las consultas se trata de decir señores organicen esto y acordemos unos resultados sobre todo resultados no solo actividad en salud en reducción de mortalidad en reducción de reingresos etcétera y acordemos también recursos esta unidad ha gastado tanto es posible es necesario gastar más pues en algunos casos sí es posible alcanzar esos resultados con menos gasto por parte de la unidad pues seguro que en algunos casos también y eso es de lo que se trata de pactar en un entorno lento pero pero progresivo más capacidad a los profesionales para organizar con más autonomía el trabajo en las unidades clínicas pero en fin como vamos a tener más tiempo para hablar de esto yo diría que esto estas tres líneas estratégicas y algunas otras en mi opinión son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública requiere insisto que haya actividad en un país que haya recursos públicos requiere prioridades políticas y decisiones de los gobiernos pero requiere también cambios organizativos y estructurales no podemos si aspiramos a tener la sanidad con los niveles de recursos y de calidad que tenemos no podemos tenerla organizada como hace 10, 15 o 20 años hay que cambiar esas cosas y tenemos que ser capaces de demostrar que en lo público también podemos mejorar las cosas porque hay quien dice que esto se hace mucho mejor en la privada y que por eso hay que privatizar la gestión y que por eso hay que hacer no sé qué cambios y yo creo que tenemos la obligación de demostrar que esto no es así que lo público funciona razonablemente bien pero puede funcionar mejor yo estoy absolutamente convencido de ellos y eso es una tarea que no es de quien les habla que no es de un gobierno que no es de los gestores que también que es yo creo de todos los profesionales y ese es el compromiso que estamos planteando no es canales que no es que no es que no es no es que no es